La grabación está en. Para mejorar las capacidades de incidencia en las posibilidades magras que tenemos por el momento, pero esperamos acrecentar, de lograr un mejor entendimiento de cómo funciona el derecho de autor y los derechos conexos en Argentina. Y a partir de ese mejor entendimiento, que entendemos que es básico entender cómo funciona para poder incidir en reformas y en mejoras que permitan revalorizar y poner el derecho de acceso y participación en la cultura en un lugar donde no se vea obturado por las restricciones imperantes en materia de derecho de autor. Así que la idea de esta clínica es que sea eso, que sea un formato de preguntas, de participación, de sacarse dudas. No hay ninguna duda que sea una duda tonta. No hay preguntas tontas. No hay preguntas básicas. No hay preguntas que no podamos hacer. Podemos hacer cualquier pregunta. No damos por sabido nada. Tenemos en el pad una serie de preguntas que ya las podemos usar para arrancar después. Pero lo primero que vamos a hacer es un primer paneo por los recursos que construimos en el marco del programa Frida. Así que, Franco, Franco Yandana. Ah, y dijimos primero que íbamos a hacer una pequeña presentación de quienes estábamos. Así que yo soy Beatriz Buzaniche, de Fundación Vía Libre, integrante también de Creative Commons Argentina. Trabajo desde hace muchos años en este campo. Soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en grado y en posgrado. Y soy licenciada en comunicación y magíster en propiedad intelectual de Flaxo Argentina, donde también soy docente en la maestría en propiedad intelectual. Así que échame muy breve presentación. Quisiera invitar a que se presenten así, rapidito, como para que sepamos quiénes están. Y después seguro va a ir llegando más gente. Franco, si querés seguir vos. Yo, Iden Bea, diría. Mi nombre es Franco Yandana, también de Fundación Vía Libre y también de Creative Commons Argentina. Soy abogado y trabajo en materia de propiedad intelectual hace ya muchos años. Y hoy estoy muy resfriado o engripado, no sé cuál de las dos. Así que por eso mi voz, por eso me van a ver lagrimear, por eso tengo un pedazo de papel en la mano y un tec acá en la otra. Habiendo dado ese preaviso, ya le dejo hecha mi presentación y paso la posta a quien quiera. Voy yo porque no voy a poder quedarme todo el rato y nada, ya que estoy. Mi nombre es Patricia Díaz. En realidad en Uruguay estamos pasando por un proceso muy similar. Ahí se te escucha, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Te estaba entrecortando, pero ahora se te escucha. Les contaba que en Uruguay estamos pasando por un proceso muy similar de generación de investigaciones, informes y reforma al derecho de autor e intentar generar o motivar la reforma. Por lo tanto, bueno, nada. Patricia Díaz, Creative Commons Uruguay, docente en la Universidad de la República y en la Universidad Tecnológica, abogada también. Y acá, esperando aprender entre todos. ¿Ju? Prendo un minutito en la cámara y sigo porque mientras estoy cerrando algo, los voy escuchando, pero mientras estoy cerrando algo de trabajo. Julieta Boto, de CABA, también de Ciudad de Buenos Aires. Estoy armando mi proyecto editorial. Y me interesa optar por la cultura libre. No sé cómo se dice. Y bueno, quiero que los libros salgan de esa forma. Y bueno, por eso quiero interiorizarme un poco más en el tema, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en breve. Hola, ¿cómo están? Yo soy Matías Bordone, de Córdoba. ¿Se me escucha o no? Pregunto. Se te escucha, se te escucha. Ay, está complicado. Nada, en cortito, yo soy licenciado en computación y profesor de informática. Y me empecé a acercar a todas estas dudas, más que nada por la militancia en el software libre y entender que hay muchos puntos en contacto con la cultura libre en general. Y como educador también me empezó a preocupar toda la cuestión de, bueno, la cultura libre en otro montón de términos. Y ahora estoy participando un montón en Vía Libre, también trabajando en el sitio de derechos de autor. Un poco eso. Gracias, Mati. ¿Qué das vos, Barbie? ¿Llegaste? Llegaste. 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 Soy comunicada social. Y soy, todavía no sé, yo recuerdo que la predicción de la casa. Es que publicamos todos los libros ilustrados. Juan le hice un escrito como, desde el año 2012, sé para acá. Bueno, profundamente he visto por la cultura libre, me interesaba en el software libre también. Y como suelo decir, a veces las preguntas que voy haciendo sobre el tema se van volviendo de gris a gris oscuro. Con respeto, es decir, sí, recombra, entonces me parece que se sigue aprendiendo y este espacio con parte de los libros. Bueno, buenísimo. Gracias, Barbie. Sí, quedó hecha la presentación. Yo la escuché un poco cortada, pero quedó hecha. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Sí, en esta clínica vamos a abordar algunas preguntas. Yo ahora voy a presentar un poco el proyecto del cual les hablaba Bea. Pero ya que queda grabado, quisiera aprovechar la instancia para invitar a todos los y las demás colegas de Creative Commons de la región, de distintos capítulos de Latinoamérica, para que aprovechen el sitio. Yo sé que por ahí está muy enfocado a temas de Argentina, pero hay una base que les va a servir para conocer por ahí el ABC del marco normativo de su país. Así que por ahí aprovecho y lo hago extensivo. Ahora sí voy a compartir pantalla para presentar rápidamente el proyecto. ¿Ustedes me pueden confirmar si lo ven? Ahí deberían estar viendo la presentación, ¿verdad? Yo no la veo. No, no. Me dice, está compartiendo su pantalla. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Un segundo. ¿Ahí? ¿Estoy compartiendo? No. ¿No? No. Qué raro. Sí, Fran, recién estaba indicando, recién indicaba que tenías como mala señal y cuando tenés mala señal no se ve lo que compartís usualmente. Franco, ¿querés pasarme a mí y veo si puedo compartir yo? ¿Qué querés que...? Mira, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, te voy a compartir la presentación por Telegram. Acá tenemos un chat también. Sí, acá está el chat. Dale. Acá está el chat. Te lo paso por ahí. Es una presentación de Google. Y voy a cambiar la red porque estoy en la 5.8. Voy a cambiar a la 2.4. Dale, si querés yo comparto pantalla mientras. Dale. Yo de ahí vengo. Ahí me conecto. Listo. Ahí voy yo. Y comparto. Pestaña. Presentación. Ahí está. Compartir. ¿Ahí se ve? Volví. Acá estoy. ¿Me escuchan? Ahí se ve. Así que... Sí, sí, perfecto. Estoy compartiendo yo, Franco. Así que decime vos cuándo... Hola, hola, hola. Se ve. Se ve. Sí, se ve, Bea. Estoy compartiendo yo. Sí, listo. Bueno, Franco, me quedo compartiendo yo. Indícame cuándo querés que pase. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Dale, arranca, Franco. Yo te paso los slides. Dale. Buenísimo. Bueno, este... Con Fundación Vida Libre y apoyo de la Fundación Frida hemos construido un sitio que se llama derechoautor.org.ar que es el que vamos a presentar ahora y les queremos comentar un poco la motivación, el contexto de este proyecto. En primer lugar, comentarles que Frida es una iniciativa del ACNIC. El ACNIC es el Registro de Direcciones de Internet en América Latina y Caribe que todos los años apoyan iniciativas en la región que contribuyen a la consolidación de la Internet global, abierta, estable y segura. El año pasado propusimos nosotros trabajar los temas que hoy vamos a desarrollar y Frida decidió acompañarnos. Así que vale la pena mencionarlos. Y si no conocen la iniciativa, búsquenla. Seguro Pato la conoce muy bien. Pero, bueno, en definitiva, para quien nos escuche, el diferido también puede ir a ver de qué se trata. Luego, tenemos una... En cuanto al contexto de este proyecto, por ahí nos fuimos dando cuenta de la importancia y el rol que ocupan los intermediarios de Internet en el ejercicio de la libertad de expresión como mediadores del discurso público. Y, bueno, investigando un poco, rápidamente nos damos cuenta de que las políticas, los términos y condiciones de uso de estas plataformas en cuanto a derecho de autor se basan en la legislación del país en donde tienen su matriz. Más comúnmente, esta legislación es la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA. Y a partir de esta DMCA y a partir de esta legislación, las plataformas realizan una moderación de contenidos que en ocasiones puede ocasionar un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de los usuarios. Entonces, esto es realmente preocupante y atendible. Y en esto de lo atendible, identificamos que existe una demanda de información clara y en un lenguaje sencillo en materia de derechos de autor que, a su vez, se enfoque en aquellos sectores que nosotros creemos que son relevantes para el debate en materia de derechos de autor y que han quedado quizás un poco relegados, que no han sido quizás los sectores principales en abordar este debate. Así que hemos identificado esa demanda y a partir de allí nos hemos planteado algunos objetivos. Esos objetivos pueden resumirse quizás en defender la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de plataformas de Internet en América Latina y quizás de manera más particular capacitar en primer lugar en derecho de autor a diferentes sectores. Como ya lo dije, estos sectores son sector de educadores, sector de periodistas, sector de creadores de contenidos, sector de editorial, sector de biblioteca, por ejemplo. Así que ya veremos cómo lo hemos abordado. Y, en segundo lugar, intentar generar mecanismos para conocer el mejor detalle, el verdadero impacto que tiene nuestra región, esta movilación de contenidos de las que le hablaba recién. Y, por último, por supuesto, colaborar a nivel regional con otros esfuerzos. En ese sentido, lo estamos haciendo ya con Datisoc, organización que representa a Pato, que está acá con nosotros. Ya contaremos, en todo caso, de qué se trata. En cuanto a los ejes de acción en los que estamos conduciendo nuestros esfuerzos para alcanzar estos objetivos, tenemos, por un lado, la identificación y promoción del uso de flexibilidades al derecho de autor en nuestra región. Luego, capacitación a sectores clave. Este es un sector clave también, por supuesto, aquí hay un grupo muy heterogéneo. Así que es una capacitación dentro de este marco del proyecto del que les estoy hablando. Y, por último, la promoción del diálogo público-privado en búsqueda de fortalecer las políticas de acceso, así como también para iniciar y empujar, quizás, proyectos de reforma legislativa. Es un poco en cuanto al contexto general, objetivos del proyecto. Ya, digamos, introduciéndonos al sitio de lleno, ustedes ya lo pueden navegar, ya lo pueden visitar, es derechoautor.org.ar. Allí podrán encontrar, en primer lugar, decir que el sitio es una fuente de información en castellano, sobre derecho de autor en castellano. Y siempre haciendo foco en esto del uso del lenguaje claro, lenguaje simple. En el sitio ustedes van a poder encontrar guías de información sobre uso y abuso del derecho de autor en diferentes actividades. Cada guía que ustedes pueden encontrar en el sitio ha sido desarrollada, no solamente por el equipo de la Fundación Vía Libre, sino también en colaboración con actores que participan de ese sector, o de ese, sí, de ese sector en particular, un poco como para darle una mirada bien específica, bien interiorizada, de cuáles son los desafíos por ahí en materia de derecho de autor. En segundo lugar, el sitio también es un mecanismo para investigar y documentar bajas de contenido y suspensión de cuentas en plataformas por motivo de derecho de autor. Esto ustedes quizás ya lo hayan visto y sepan de qué se trata. Es básicamente cuando en una plataforma se da de baja un contenido o se suspende una cuenta y el motivo de eso es una aparente infracción al derecho de autor o al copyright en base a la DMCA. Esto es un fenómeno que nosotros queremos atender, queremos investigar y conocer en mayor detalle, a los fines de elaborar recomendaciones que eventualmente podamos también elevar a las empresas responsables de estas plataformas, mantener un diálogo informado y formado sobre la cuestión y sobre la repercusión negativa que también tiene la moderación que ellos llevan adelante. Y por último, van a ver que desarrollamos actividades de formación en materia de derecho de autor todo el tiempo. Por lo menos por ahora, estas últimas semanas, siempre tenemos alguna o dos o tres en realidad actividades de formación por semana, así que allí en el sitio también se pueden enterar un poco de cuándo y dónde vamos a estar participando. Un poco para que les presenten los recursos, esto es obviamente, esto ya incluso está desactualizado, miren lo que les digo, pero en esta filmina ustedes pueden ver que tenemos cinco recursos. Hoy ya son seis, en camino a ser siete, o sea, esto está en constante crecimiento. En primer lugar, existe un recurso que es el ABC sobre derechos de autor, que me parece fundamental para todos quienes están iniciándose o recién introduciéndose en esta cuestión de los derechos de autor. Ahí van a poder encontrar una introducción, un abordaje muy claro a los principales aspectos del derecho de autor, y luego sí, una vez habiendo abordado ese recurso, pueden ya acceder al que por ahí más, con el que más se identifiquen. Tenemos un recurso de cultura libre, que es un poco quizás lo que nos une hoy a todos aquí, por ahí el gusto y la militancia, como dijo Mati, por la cultura libre, pero también tenemos recursos destinados a sectores muy específicos, como educadores, como periodistas, como creadores de contenido. Ahora ya sumamos el de biblioteca, viene continuación el de editores. Es decir, recursos que están orientados específicamente a una actividad y que están, como ya dije antes, coproducidos por algún actor relevante de ese sector que haya colaborado con nosotros para darles esa mirada, esa impronta por ahí bien interna. Todos estos recursos son descargables en PDF, ustedes lo pueden descargar para consultarlos incluso offline, incluso en casos prácticos, jurisprudencia, ejercicio de reflexión, esto un poco para también tornarlos herramientas mucho más aprovechables a la hora de organizar, por ejemplo, una capacitación de derecho de autor por su propia cuenta. O sea, están destinados a quien desee no solamente conocer, sino también hacer conocer estas cuestiones básicas y no tan básicas de los derechos de autor, también muy específicas como lo ven en estos otros recursos, como el de educadores, el de periodismo, el de biblioteca, que ya está en el sitio, etc. Todo, todo, todo el contenido está licenciado con una licencia cese de atribución 4.0 internacional, es decir que ustedes pueden acceder al contenido, pueden compartirlo. En definitiva, no voy a decir todas las características de la licencia, para que accedan al kit de cultura libre y para que allí puedan encontrar las condiciones de esta licencia y de paso ya visitan el sitio, pero sepan que estos recursos están a su disposición. Luego, un elemento sumamente interesante que tenemos y que, digamos, a priori estaba destinado al público argentino, pero vemos que rápidamente lo están demandando desde toda la región, así que, Pato, por ahí, si lo querés hacer circular en Uruguay, sería fantástico, que es un canal de reporte en español. ¿Qué es un canal de reporte? Bueno, es básicamente un formulario en donde a través de distinta información que ustedes recibirán eventualmente si tienen una suspensión de contenido, una baja de contenido o una suspensión de cuenta, ustedes nos pueden hacer conocer su situación, este hecho de haber sufrido una baja de contenido o una suspensión de cuenta a través de este formulario que hemos puesto a disposición y a través de la información que nos vayan suministrando, nosotros podemos encontrar un poco los patrones, ¿no? Y un poco los mecanismos de moderación de contenido que tanto nos interesa conocer. Este canal de reporte básicamente nos permite conocer, valga la redundancia de nuevo, cómo las plataformas gestionan sus políticas y condiciones y términos de uso en materia de derecho de autor, para entender también cómo estas políticas pueden afectar los derechos, el derecho de libertad de expresión de los usuarios, pero también cómo pueden afectar a movimientos culturales en general, movimientos sociales en general, ¿no? O sea, el discurso público también, no solamente al derecho individual del usuario, sino también al colectivo al que pertenece. Para desarrollar recomendaciones, esto ya lo dije, digamos, es muy importante tener insumo para el desarrollo de recomendaciones y estos insumos son casos reales que podamos nosotros conocer a través de nuestro canal de reporte y, por supuesto, para informar al público un poco cómo operan las plataformas y cuál es el efecto que está trayendo a nuestros usuarios y a nuestras comunidades en materia de derecho de autor, digamos, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y del acceso a la cultura. Entonces, este canal de reporte me parece sumamente interesante, es el único que por lo menos conozco yo en lengua castellana, en la internet, en español, digamos, y rápidamente está creciendo, tiene muchísimo interés por parte de quienes van conociendo nuestro proyecto, así que me quería detener un minutito más en esta filmina. Eso es a grandes rasgos nuestro proyecto, por supuesto que hay muchísimo más que podemos conversar, pero me parece que a los fines de esta reunión con eso es suficiente, accedan al sitio y visítenlo y ahora, si quieren, ya podemos pasar a las preguntas e ir abordando un poco las dudas que nos acercaron. Bea, yo hasta ahí llego con mi presentación. Gracias, Franco. Rapidísimo, cada vez más veloz. No, ahí estoy. ¿Se escucha? A ver. No, yo no te escucho. ¿Alguien la escucha, Bea? Yo la escucho, sí. Yo la escucho. Yo sí. Entonces, adelante, Bea, yo voy a refrescar. No, yo tampoco la escucho. Yo estoy, si me escuchan. Dos y dos. Yo tampoco la escucho. Caramba. ¿Alguien sí me escucha? Sí, yo la escucho perfecto. Bien. Bueno, los que no me escuchan por ahí. Ajá. O sea, tú y Pato escuchan Bárbaro y Barbie y yo no. Esto no me había pasado nunca. Rarísimo. A mí una vez me pasó que no veíamos a alguien. Si no entran, no sé qué dijo, Bea. Traten de, bueno, si alguien que escuchan, vuelvan a entrar. Lila tampoco escucha. A ver si escuchan. A ver, a ver. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Lila. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Franco, vos? Bueno, hola, Lila. Bienvenida. Buenas, Cuba. Bueno, si todos más o menos me escuchan, les cuento un poco, veamos cómo hacemos con la dinámica. Nosotros les pedimos el otro día que nos dejen preguntas en un pad. Ah, Barbie tampoco escucha. A ver. A los que, no sé si me están escuchando, salgan y vuelvan a entrar. Está pasando eso. Yo creo que la escucho a Bea porque en un momento tuve que salir y volver a entrar y enganché con Bea. No sé. Sí, yo entré y salí recién y ahora escucho. Bueno, probemos otra vez a ver si resolvemos ese problema. Bueno, lo que habíamos dicho el otro día es que nos dejen preguntas en un pad y acá tenemos unas cuantas preguntas súper interesantes. No sé si quieren que arranquemos con las preguntas que están en el pad o si quieren hacer alguna pregunta por acá primero. Franco, si podés, Barbie, ajá. Bueno, probablemente tengan algún problema de conectividad. están, yo veo todos sin cámara, pero a ver, a ver, Ju, ahí yo te estoy viendo bien. Sí, yo estaba sin cámara por algo, por persona, ya les decía, por trabajo, pero escucho perfecto y todo bien. Bueno, ahí Barbie dice que no puede desmuterse ni activar la pantalla ni nada, que prueba en otro navegador. Bueno, después esto probablemente lo editemos así cuando subimos a YouTube no queda tan, todas estas cuestiones no quedan registradas. Franco, ¿está bien ahí? Y ahora volví. Bueno, nos está faltando Barbie que iba a probar desde otro navegador. Sí, yo hice eso. Pero bueno. Bueno, perfecto. Les voy a compartir pantalla, les voy a compartir pantalla con las preguntas a ver qué les parecen si arrancamos por ahí con algunas de las preguntas que nos dejaron hechas en el pad. Tenemos acá un, ¿las ven ahí? Bien. Bueno, hay varias preguntas que están más orientadas a lo que debería después ser nuestro kit de editores que lo vamos a tener que desarrollar en breve, digo, ya está casi que no podemos darle muchas más vueltas. Pero la primera cuestión que es una pregunta que no sé si la hizo Ju o la hizo Barbie o quién la hizo pero alguien del campo de los editores que tenemos en nuestro proyecto de Creative Commons es la diferencia más significativa entre sesión de derechos y licencias en el derecho de autor en materia editorial. Bueno, para tomar esta pregunta lo primero que les voy a bueno, voy a dejar de compartir esa pregunta es central porque es una pregunta que hay ahora no me escucha Lila caramba yo te escucho vos me escuchás Lila sos vos la que no me estás escuchando que macana esto que no bueno dale bueno hay una un concepto que es elemental para prácticamente toda la gestión del derecho de autor sea que hagamos por ejemplo la pregunta sobre los recursos educativos abiertos y la licencia de una imagen que nos tiró Ignacio en el grupo de Telegram o esta pregunta sobre la diferencia entre un contrato de licencia y un contrato de sesión cuando hacemos un contrato para la edición de alguna obra pensemos quedémonos en la edición de un libro pero esto rige para casi cualquier obra cuando uno va a negociar la edición de un libro tiene en principio tiene dos partes después puede haber otras porque puede ser como los libros que publica la edición de la terraza que son libros con ilustraciones y con texto pero partamos del caso básico de un autor o autora y una una editorial o un editor que puede ser una persona física o jurídica digamos pero partamos de que tenemos dos partes en esta negociación en esta negociación quien llega con la titularidad del derecho es el autor porque recordemos que la la autoría el acto de creación de la obra el momento de la primera fijación de la obra en un soporte es lo que hace nacer el derecho de autor sobre esa obra entonces la autoría es lo que denominamos la titularidad primigenia digamos es el primer titular el autor después por supuesto hay algunas condiciones de trabajo por encargo las relaciones de programadores con la empresa en la que trabajan y todo pero partamos de la idea de que la autora de la obra en cuestión que vamos a editar es la titular de esos derechos como titular primigenia porque escribió una serie de cuentos y quiere publicar esos cuentos y nuestra editorial hipotética quiere publicar esos cuentos bueno cuando tenemos esta relación contractual esto se negocia en un contrato esto muchas de las cuestiones vinculadas con el derecho de autor están mediadas por negociaciones contractuales negociaciones contractuales que pueden tener dos partes o más pero partamos de dos partes autor o autora y editor que puede ser una empresa editorial o una editora una persona física que firma el contrato como editora independiente y demás en ese contrato lo primero que uno tiene que hacer es definir qué tipo de relación vamos a entablar en esa negociación contractual y hay en principio dos cosas dos grandes cosas los contratos pueden ser absolutamente diversos y cada contrato es un mundo no hay un modelo de contratos estándar si hay algunos modelos de contratos que se usan pero los contratos son materia de negociación entonces va a haber cosas que vamos a poner porque vamos a sentarnos antes que nada a negociar entre editores y autores pero hay dos grandes grupos de contratos de edición uno es el contrato de cesión total de derechos cuando se hace un contrato de cesión total de derechos lo que se hace es un pasamanos digamos de la titularidad lo que se cede es la titularidad de esos derechos la titularidad de los derechos patrimoniales después si quieren ver bien la distinción entre derechos patrimoniales y derechos morales en nuestro sitio lo van a encontrar en el kit de ABC pero lo que en un contrato de si Ju querés hacer una pregunta o querés decir algo la cesión es mientras dure el contrato no es definitiva digamos no depende la cesión es total hay cesión de derechos del que estoy hablando ahora es un contrato de venta si lo tenés que ver como metáfora podés imaginarte una cosa es un contrato de venta de una propiedad por ejemplo otra cosa es un alquiler de una propiedad donde vos cedes el usufructo de esa de ese bien por un tiempo limitado por supuesto que son es una metáfora que no es del todo correcta en términos de que una propiedad tangible una vivienda no tiene nada que ver en términos de del tipo de bien de que se trata con los derechos de autor pero para que te quede el crálogo en la cabeza la diferencia entre un contrato de cesión de derechos y un contrato de licencia de derechos la diferencia es esa vos cuando firmas una cesión de derechos los cedes por supuesto el contrato se presume normalmente se presume oneroso se presume que va a haber una transacción económica detrás de ese contrato y que el editor le pagará al titular del derecho al autor o autora en este caso por comprarle los derechos sobre esa obra esa compra de derechos puede ser por alguna parte de los derechos patrimoniales o por la totalidad de los derechos patrimoniales eso se tiene que dejar siempre sentado en el contrato el contrato el mejor contrato es el contrato que no genera litigio después es el contrato que deja felices a ambas partes que es en general un contrato que deja contentos a las dos partes y que tiene claridad es decir que uno pone qué tipo cuáles son los derechos que cede porque por ejemplo uno puede ceder los derechos ceder totalmente los derechos de reproducción pero no ceder los derechos de adaptación entonces esos derechos de reproducción los puede tener un editor pero si ese editor pero si alguien quiere por ejemplo hacer una obra de teatro basada en esos cuentos el editor tiene los derechos de reproducción de los cuentos pero no tiene el derecho de la adaptación de los cuentos ese derecho de adaptación lo retuvo el autor entonces el problema y la dificultad en general con los con los derechos de autor es que abarcan múltiples cosas y que no siempre está claro quién tiene qué derecho que uno pudo haber cedido completamente el derecho de reproducción de esos cuentos pero no por ejemplo el derecho de adaptación o el derecho de transformación o el derecho de hacer algún tipo de qué sé yo de puesta en escena de comunicación pública de los distintos derechos que están entre los derechos patrimoniales pero un contrato de cesión es un contrato en el cual se cede el derecho y esa cesión es una cesión por el plazo de duración de esos derechos es decir si se trata de un autor persona física por toda su vida más 70 años después de su muerte un contrato de licencia de edición lo que pasa es que muchas veces esto se confunde un contrato de edición muchas veces se confunde a veces se llama contrato de edición o contrato de licencia de edición que puede ser un contrato de licencia exclusiva por el cual yo autora por ejemplo de una obra le cedo al editor los derechos exclusivos sobre esa obra por un plazo que puede ser dos años cinco años diez años por una cantidad de ejemplares que pueden ser mil ejemplares tres mil ejemplares cinco mil ejemplares un territorio puede ser el territorio argentino pero yo no cedo esa licencia para la publicación en España por ejemplo si o sea los contratos los dos grandes bloques de contratos son los contratos de cesión y los contratos de licencia en los contratos de licencia pasa esto que prescripto el contrato vuelve a la la titularidad plena y la libre disposición sobre mi obra cuando el contrato tiene un plazo temporal o tiene una un límite en términos de por ejemplo yo puedo hacer un contrato por la edición de tres mil ejemplares agotados esos tres mil ejemplares el contrato se termina eso puede pasar en un año o puede pasar en diez pero en esos contratos de licencia quien es editor o editora tiene el compromiso y la obligación de reportar y de hacer rendiciones de las ventas de la liquidación de los derechos de autor en general como en ambos casos los contratos se presumen onerosos se presume que un autor o autora firma un contrato a cambio de un pago ese pago depende por ejemplo si es un contrato de cesión y es un contrato de cesión total que no prescribe que prescribe la titularidad cuando esos derechos se terminan pasa de dominio privado a dominio público hola Irene cómo estás un placer verte por acá bienvenidas quienes se van sumando en ese caso el pago es un pago único es un pago único por la compra de la titularidad de esos derechos ¿sí? muchas veces pasa que ese pago puede ser por ejemplo un pago previo un editor le dice a un autor de cierto renombre bueno te voy a dar un adelanto del 50% para que tu próxima novela me la vendas y cuando el escritor entrega la novela se ejecuta el pago del porcentaje restante pero ahí la titularidad pasa plenamente al editor mientras que en el contrato de licencia la titularidad permanece en cabeza del autor y lo que hace es una licencia de explotación que puede ser exclusiva que puede ser territorial que tiene un plazo de tiempo todas las especificaciones que se ponen en el contrato pero digamos la cuestión es que quede bien claro que una cosa es una sesión de derechos y otra cosa es una licencia de derechos a ver sí depende el rubro en general se estila hoy día en el mundo editorial que sean contratos de licencias ¿por qué? porque primero que son contratos que en términos de riesgo implican para el editor un mucho menor riesgo ¿por qué? porque lo que se negocia habitualmente es que el editor se va a comprometer a hacer una determinada tirada a comercializar esa tirada a distribuirlo y demás y le pagará al autor un porcentaje del precio de etapa según la liquidación de ventas entonces ahí siempre se hace el compromiso de hacer una liquidación de derechos de autor lo estándar es cada 6 meses pero digamos de alguna manera ambos asumen un riesgo y el autor cobrará en función de las ventas de sus libros mientras que cuando se trata de una sesión de venta de una venta de derechos en general se presume que ese contrato implica un monto mayor para el autor que se desprende de la titularidad de la obra recordemos otra cosa cuando hablamos de los derechos de autor hablamos de dos grandes grupos de derechos los derechos morales y los derechos patrimoniales en esto que estamos hablando de los contratos de edición estamos hablando de los derechos patrimoniales una cosa a la que se tiene que comprometer el editor ya sea por un contrato de sesión o un contrato de licencia es a respetar la integridad de la obra a respetar la autoría de la obra que uno le venda la titularidad de los derechos a un editor no implica que esa venta de la titularidad autorice a ese editor a modificar la obra y que diga cosas que yo no escribí o a ponerle a esa obra una autoría distinta de la autoría original si eso no está no es materia no es parte de ese contrato una de las cosas importantes a las que se comprometen si los autores en general y esto es parte de la discusión que tiene que estar sobre la mesa cuando un editor negocia la edición de un libro por ejemplo con un autor o una autora es que quien es autora de la obra se compromete también y se hace responsable de que esa obra es original y que tiene todas las potestades para entrar en esa negociación ¿a qué me estoy refiriendo con esto? primero a que esa obra no es un plagio en ese caso muchas veces se pone en las clausuras contractuales un deslinde de responsabilidad para el editor y un hacerse cargo del autor en caso de que hubiera una denuncia de plagio pero por otro lado también que ese autor que se sienta en esa mesa de negociaciones tiene que tener la plena disponibilidad sobre esa obra para poder entrar en esa negociación es decir tiene que garantizar que tiene los derechos que se sienta a negociar en esa negociación contractual ¿por qué? porque muchas veces pasa y en esto ha pasado mucho y la historia de la cultura popular no solo en Argentina sino en muchos lugares del mundo está plagada de gente que en algún momento de su vida ha firmado un contrato que no entendió efectivamente que firmaba músicos que firman contratos con discográficas en los cuales hacen una sesión total y que después pretenden recuperar esos derechos pero ya hicieron una sesión total y ya no les pertenecen esas canciones no pueden si uno ya hizo una sesión total de esos derechos y cuando digo una sesión total digo se dio todos los derechos patrimoniales sobre esa obra sin un límite temporal y ya cobró por esa sesión y todo uno ya no puede sentarse a la mesa de negociación con otro editor para que ese libro sea publicado si alguien quiere publicar ese libro no tiene que ir a hablar con el autor tiene que ir a hablar con quien tiene la titularidad de los derechos es un lío pero no sé si quedó claro la pregunta decía Fordames no sé si lo logré preguntemos a Ju si tiene alguna duda ahí dice Ju en el chat que fue súper claro entonces primera cosa una cosa es un contrato de sesión y otra cosa es un contrato de licencia perfecto o sea el contrato de sesión es irrevocable una vez que lo firmaste ya está puede haber una revocatoria pero puede haber una revocatoria vinculada con el derecho moral al retracto el derecho moral al retracto es un derecho que acá en Argentina no está explicitado en la ley pero que es parte de lo que habitualmente se integra a nivel internacional dentro de los derechos morales que tiene que ver con el hecho de que un autor tiene dentro de sus derechos personalísimos sobre la obra el derecho a retirar la obra de circulación y en ese caso como por supuesto eso va a tener una afectación pecuniaria económica para quien pagó por esa obra y probablemente ya haya hecho una tirada o haya hecho una inversión en marketing haya hecho una inversión en distribución haya hecho una inversión en múltiples áreas de la inversión de quienes son editores ese tipo de de retracto suele tener como contraprestación una indemnización al editor sí y también un comentario que quiero agregar yo coincido totalmente con lo que dijo Bea los contratos de cesión pueden ser revocables digamos quizás a causa de la uso de posición dominante pero son muy muy difícil o sea cuando vos no preguntas no son revocables y digamos como nosotros que estamos en este tema del derecho de autor no podemos decir que sí no son revocables son teóricamente revocables lo dijo Bea ya por el retracto y lo digo yo ahora por la uso de posición dominante por ejemplo pero es muy difícil esto segundo es por ahí la situación que todavía yo estoy pendiente de conocer más en detalle de por ejemplo Paulo Londra ¿no? músico argentino que firmó una sesión con su discográfico una discográfica que él incluso creo que hasta colaboró en la creación de esta discográfica o sea y luego por ejemplo dice Mati si se demuestra que fue más o menos sí porque ahí habría habría no habría voluntad digamos ¿no? o sea yo puedo contratar siempre que estén presentes tres requisitos el discernimiento la intención y la voluntad si yo estoy coaccionado por una amenaza entonces no estoy pudiendo ejercer mi voluntad digamos entonces ese sería un caso ¿no? de un contrato de sesión que por ahí sería nulo pero digo esto hay que ir a demostrarlo en la en la justicia por eso digo que es poco es poco común y y no es este un proceso sin costos digamos es medio dificultoso hacerlo pero bueno en teoría son revocables agrego agrego algo lo que dice Franco hay un caso emblema del cual esperamos tener pronto más información yo estuve conversando con él hace poquito pero Lito Nevia está en esta cruzada de recuperar los derechos de sus canciones por contratos leoninos que firmó cuando era muy joven a finales de los 60 principios de los 70 gran parte de sus canciones quedaron en poder de discográficas de empresas discográficas que no comercializaron más su música o que la mandaron a la bodega digamos y él empezó desde hace algunos años desde hace ya varios años casi una cruzada por recuperar una a una la titularidad de sus canciones sería un caso de este tipo me decía la vez pasada que estuve conversando con él que le falta recuperar 13 de sus canciones de las miles que tiene compuestas pero no es una cosa ni económica ni trivial digo es costoso es muy trabajoso y requiere mucha mucho pleito judicial porque uno tiene que demostrar que justamente no se daban las condiciones contractuales o que el contrato fue un contrato abusivo digo uno tiene que ahí salir a cuestionar la legitimidad del contrato del contrato porque si no uno presume que el contrato es un contrato en el cual las partes llegan libres a negociar y que en esa libertad bueno acuerdan determinadas condiciones de todos modos hoy día por lo menos en la industria editorial como decía Ju antes no es lo más común el contrato de sesión total en la industria discográfica lo es más ha sido mucho más la sesión total en la industria del libro se ve mucho más el tema de la sesión por determinado la licencia de edición por un determinado periodo de tiempo que impone también a los editores las obligaciones vinculadas con todo lo que tiene que ver con las formalidades el registro del ISBN la catalogación en fuente el depósito legal y toda la cuestión y por supuesto la obligación de rendir las cuentas a los autores porque en definitiva lo que están haciendo es hacer un uso comercial exclusivo de una obra bajo ciertas condiciones que es la condiciones del contrato de licencia contrato de edición yo quería compartirles sobre esto en la ley argentina déjenme buscar hay una una déjenme buscar yo lo que quería decir en sintonía con lo que estabas diciendo vos recién sobre todo si esto este video después lo ven editores y autores eso que haya un poco de calma y de paz que en el ambiente editorial definitivamente en el independiente no sé muy bien cómo son los contratos de las grandes corporaciones pero en el ambiente independiente los contratos que yo he visto todos han sido siempre de licencia este es interesante prestarle atención porque también un contrato de licencia puede no ser demasiado favorable para alguna de las partes sobre todo digamos en general para los de los autores pero prestar atención a esas cosas por ejemplo si es este el territorio hay algunos contratos que proponen digo todo el territorio de habla hispana y por ahí una editorial pequeña independiente no puede proponer una cuestión ética proponer un contrato para toda la habla hispana pensando que quizá pueda gestionar venta de derechos a otros países y no tiene un entramado de venta de derechos a otros países lo que está haciendo es reteniendo los derechos de ese autor y no permitiéndole que haga convenios o transacciones o firme derechos con otros países entonces hay algunas cosas o que firmen derechos por muchísimos años sin saber si van a tener la capacidad para poder efectivamente plantear tiradas o una circulación sobre todo cuando son sellos pequeños entonces por ahí está Piola ir viendo y negociando tal como decía Bea qué es lo que el editorial efectivamente puede ofrecerle a su escala y con su estructura y qué es lo que buscan esos autores y que el contrato efectivamente refleje algo que vaya a dejar convencidos a muchos digamos a las dos partes de pronto vos decís bueno no tengo realmente una estructura para poder hacer esto pero bueno dame los derechos exclusivos para el territorio argentino por una cantidad breve de años para la tirada que yo sé que voy a poder mover y después bueno dar la posibilidad que se revoque no guardar derechos internacionales que uno no va a poder contactar o si ya tiene el dato que sí bueno ir viendo pero tratar de que ese contrato efectivamente esté contemplando las partes de interés tanto del editor como de los autores pero sí quería echar un poco de paz de que esto de la obsesión total es algo que yo no vi nunca vi solo una vez en un contrato de un ilustrador y que cuando el ilustrador preguntó por qué le estaban pidiendo que se diera los derechos de ilustración para toda su vida le hicieron un comentario el estilo y para qué otra cosa lo vas a querer usar si son las imágenes que ilustran este texto puntual que bueno fue como una conversación pero fue una única vez que vi algo así que no sé si estaba planteado como una sesión total pero supongo que sí porque el plazo de permanencia era toda su vida pero bueno siempre hace falta darle una mirada a la lectura del contrato y si uno no lo entiende hacerlo leer por alguien que sí lo entienda sobre todo por estas cosas más generales pero un poco esa calma de que en general en el ambiente editorial independiente se trabaja con este de licencia que hablabas vos exacto aprovecho y les voy a compartir lo que dice la ley 11.723 sobre esto porque es interesante mirar bien ahí qué es lo que lo que dice la ley que contempla esto me ven ahí dice habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual se obliga a entregarla a un editor y este a reproducirla difundirla y venderla el contrato se aplica en cualquier forma o sistema de reproducción o publicación acá fíjense que el legislador tuvo en cuenta las tecnologías futuras que pudieran usarse para la distribución de esa obra bajo derecho de autor y dice el titular conserva su derecho de propiedad intelectual salvo que lo renunciare por el contrato de edición o sea acá establece casi como por default digamos el contrato de edición es ese contrato de licencia de edición pero si el contrato puede decir que hay una sesión total de derechos o sea está contemplado ambas cuestiones en el artículo 38 de la ley y después el titular puede traducir transformar refundir etcétera su obra y defenderla contra defraudadores de la propiedad aún contra el mismo editor es decir el titular de los derechos conserva por ejemplo los derechos que no le ha cedido al editor entonces los contratos tienen que ser súper detallados muchas veces hay contratos que son densos en términos de la cantidad de cosas que dicen pero lo mejor de todo es que el contrato no deje lugares a ambigüedades cosas que insisto con lo que decía antes el mejor contrato es el que deja contentas a ambas partes y nunca se litiga y nunca tiene que ir a ser litigado en tribunales porque es un contrato que en el cual se ha cumplido y que ambas partes han estado felices y se han ido contentas con la edición y con el trabajo que han hecho el editor solo tiene los derechos vinculados a la impresión difusión y venta sin poder alterar el texto y solo podrá efectuar las correcciones de imprenta si el autor se negara o no pudiera hacerlo ¿a qué se refiere a esto? a lo que les decía antes los derechos tienen que ver con los derechos patrimoniales sobre la obra y no los derechos morales que tienen que ver con el editor yo cedo o licencio la publicación de mis cuentos pero eso no implica que el editor pueda reformularlos libremente sin la autorización de quien es autor o autora de los cuentos ¿sí? en general en estos contratos se tiene que hacer constar la cantidad de ediciones si es primera edición segunda edición tercera edición los ejemplares de cada una cuántos ejemplares va a haber cuál va a ser la retribución al autor o a los derechohabientes si es que el autor ya no está vivo y quienes están firmando ese contrato de licencia son sus herederos y así sucesivamente pero todo esto está bastante detallado en la ley después por ejemplo una cosa que es recomendable es siempre poner fijar plazos que los contratos tengan plazo ya sea para la entrega de la obra cuando es un contrato para una obra que todavía no ha sido escrita y que se pauta o para la comercialización y demás pero fíjense que la ley en eso es bastante detallada en la parte sobre la edición no sé si hay alguna otra duda sobre esto contratos de sesión total contratos de licencia de edición siempre hay que tener en cuenta esto porque por ejemplo el ejemplo que nos daba Ignacio en el grupo de Telegram de esta fotografía o una imagen no me acuerdo que era para utilizar en un recurso educativo abierto lo que se estaba comprando ahí que era una licencia para usar esa imagen o era o se estaba comprando un derecho total sobre la imagen bueno son cosas distintas ¿por qué? porque si yo compro los derechos sobre una obra yo tengo potestades para relicenciársela a terceros entonces yo puedo comprar los derechos de una obra y publicarla con una licencia libre por ejemplo pero si solo si soy la titular de los derechos de esa obra si yo solo tengo una licencia de uso de esa obra y la titularidad está en otro lado en una empresa o en otra persona yo no tengo la posibilidad de relicenciarle esa obra a un tercero entonces no puedo ponerle por ejemplo una licencia Creative Commons salvo que la licencia que esa obra tuviera fuera una licencia Creative Commons salvo que ya de origen venga con una licencia Creative Commons ahí y ahí casi seguramente no me va a quedar otra que usar la misma licencia Creative Commons y es que esa licencia trae una share a like vamos bien ahí más dudas inquietudes preguntas yo podría sumar un gris oscuro de los que suele estar aquí pero no sé si se podrá resolver pero por lo menos para plantearlo que es en el caso de que por ejemplo nosotros en la editorial en el contrato hemos incorporado que el libro va a publicarse con licencia Creative Commons y son los autores los que eligen la licencia con lo cual ya se sabe de antemano que hay bueno que esa obra va a tener permisos para los lectores o para cualquiera que se cruce con esa obra digamos ya está dicho incluso desde el principio en un contrato en algunos casos los autores eligen licencias que permiten la obra derivada e incluso el uso comercial y hay otros autores que no eso depende del libro la pregunta que me han hecho algunas veces es bueno si se vence el contrato de edición con los autores pero esa obra tenía licencias que permitían seguirse usando qué pasa con esa obra digamos puede seguir estando colgada en el catálogo del editorial o no puede seguirse usándola o no digamos dependiendo del uso de la licencia hay como una cosa cruzada que es una pregunta que me han hecho algunas veces nosotros de la editorial siempre decimos que si el vínculo y el contrato con el autor sigue es porque todo va bien y si todo va bien queremos tener el libro y si hay algo que no va bien pues nosotros mismos vamos a querer que ese contrato finalice pero la pregunta no deja de ser interesante desde el punto de vista teórico qué pasa con esas obras la pregunta es interesante y lo que pasa con esas obras Barbie es que están sujetas a los términos de las licencias Creative Commons y las licencias Creative Commons son irrevocables entonces esa edición que está bajo una licencia Creative Commons va a seguir estando con esa licencia y si hay una versión digital de esa de esa obra va a seguir circulando lo que se lo que puede pasar es que si lo que lo que está bajo Creative Commons es la obra en un formato físico y no hay una versión digital y una vez que el libro está agotado sea difícil conseguirlo a no ser que alguien lo escanee y lo suba pero puede que se diluya la circulación porque el ejemplar físico se agota y no hay una publicación en línea pero lo normal en estos casos es que haya una publicación en línea y que haya una publicación en papel y que agotada la edición en papel siga circulando la versión en línea esto no quita no quita que quien es titular de esa de esa obra porque acá hay otra cosa que es una pregunta que habitualmente se hace y que es importante mencionar cuando un autor o autora un titular de derechos utiliza una licencia Creative Commons está ejerciendo sus derechos de autor es un ejercicio del derecho de autor y en ejercicio de esos derechos de autor lo que está haciendo es disponer de la obra bajo esas condiciones pero bajo ninguna circunstancia pierde la titularidad sobre esa obra siempre conserva la titularidad sobre esa obra entonces es lo mismo que en un contrato de licencia de edición solo que es una licencia no exclusiva muchas veces la licencia de edición es una licencia exclusiva entonces yo te cedo el permiso para usar esa obra para editar esa obra vender esa obra comercializar esa obra de forma exclusiva por 5 años entonces yo me inhibo como autora de hacer una sesión a otro editor porque yo ya la cedí en forma exclusiva si hago una sesión a otro editor estoy vulnerando ese contrato de exclusiva que yo hice con un editor ahora si yo lo que hago es una licencia de Creative Commons eso es una licencia no exclusiva entonces yo puedo estar cediendo a un editor el uso de esa obra puede que en ese contrato yo diga que es una licencia exclusiva pero una vez que la obra está publicada con una licencia de Creative Commons deja de ser exclusiva y cualquiera puede reproducirla entonces puede venir otro editor y editarlo que es un poco el sentido también de estas de estas licencias que la obra circule pero a la vez suponiendo que ese autor se bueno quiere que en el futuro esa obra esté disponible con otros términos de licencia o tiene un editor que no quiere editar esa obra con una licencia Creative Commons porque la filosofía de su sello editorial no va en esta misma línea en una negociación en una mesa de contratos con ese autor puede negociar otro contrato porque ese autor nunca perdió la titularidad sobre esa obra y hay un paréntesis ese nuevo editor no puede obligar que deje de circular la obra que ya está circulando no puede no puede porque hay una licencia preexistente sobre esa sobre esa edición no puede evitarlo lo que puede hacer eventualmente pedirle al autor o autora que haga reformas que haga una nueva versión que haga una versión con algunos cambios esto se usa mucho cuando se publican investigaciones académicas que por ejemplo se cede totalmente los derechos sobre un paper a una revista con referato de esas que tienen copyright ultra estricto pero después el mismo investigador hace una versión más corta más resumida con otras cosas y la publica en su blog o se la da a leer a sus estudiantes pero tiene otros términos de licencia pero digamos hay algo que es muy importante recordar es que quien usa la licencia Creative Commons no cede la titularidad sobre la obra y por lo tanto al retener la titularidad sobre la obra está en plenas potestades de negociar contratos libremente como quiera con quien quiera incluso si se publicó la obra bajo Creative Commons con una licencia que no es revocable dos o tres cositas a raíz de las dos cosas que dijeron tanto vos como Warby un autor publica conmigo con licencia Creative Commons se agota como vos decías ahora el libro el libro está en formato papel no digital como la licencia de Creative Commons te lo permite se puede seguir fotocopiando etcétera etcétera y sin embargo el nuevo editor que tenga condiciones más restrictivas no puede ni a mi editor viejo ni al autor obligarlo a que deje de circular por fotocopia por ejemplo exactamente exactamente no puede no puede impedir esa circulación que ya se abrió y otra duda respecto a lo que vos decías que o sea no entendí eso puede estar como bajo dos contratos a la vez una vez que tiene licencia Creative Commons sí puede tener doble doble licencia o doble contrato lo que sí puede porque de hecho por ejemplo esto se estila mucho en software en software se estila mucho que que haya doble licenciamiento muchas veces hay software que está publicado con una licencia GPL que es una serie lo que en CC es la Buy Share Alike bueno sí acá dice Lila que Wikipedia tiene doble licenciamiento sí sí muy bien es la vieja GFDL que es la licencia de documentación de proyecto New y las licencias CC en software por ejemplo puede pasar que haya un proyecto de software libre que tenga una licencia de GPL tipo GPL una licencia copyleft es una licencia que permite hacer obra derivada pero que la obra derivada tiene que conservar la misma licencia y puede que una empresa de software privativo quiera utilizar ese software libre legalmente pero que su obra derivada de ese software libre no tenga los mismos términos de licencia y no sea libre entonces lo que tiene que hacer en ese caso es ir a buscar al titular del copyright de esa pieza de software y negociar y decirle mira yo quiero usar tu software pero quiero hacer una obra derivada de tu software pero que mi software sea privativo entonces quien tiene la titularidad de los derechos le va a decir sí o no si le dice sí le dirá a cambio de que puede pedir un contrato oneroso puede y puede firmar una licencia para que para ese uso ahí haya otra licencia que para que haga una obra no no libre esto es difícil de hacer cuando los proyectos de software libre tienen muchos contribuyentes y muchas firmas porque requiere una cosa de estas la aprobación de todos los titulares del copyright pero si ese software libre fue hecho por una empresa y es un solo titular del copyright que es una persona jurídica que es la empresa es bastante más sencillo después lo que suele pasar es que ahí está esta dificultad de encontrar quién tiene la titularidad y con quién te vas a sentar a negociar ese es uno de los grandes problemas que hay el tema de lo que dice Lila lo que dice Lila acá es esta piola cuando hay no necesariamente Lila en ese caso en el caso de Wikipedia son licencias de distintas familias porque yo recuerdo cuando hicimos Wikimania acá en Buenos Aires en el 2009 estábamos en pleno proceso de transición de licencias ¿por qué? porque la licencia GNU FDL que es la licencia de documentación del proyecto GNU es una licencia que es más que una licencia un dolor de cabeza por no decir de otras partes es una licencia difícil ¿por qué? porque por ejemplo una de las obligaciones que te genera la licencia es que cada copia que vos hagas de al menos parte de esa documentación arrastre la licencia y la licencia es larguísima entonces si alguien quería utilizar una parte de Wikipedia legalmente tenía que conllevarse todo el texto de la licencia con su edición y es bastante problemática en ese sentido entonces se optó por una licencia más moderna más simple más modular digamos y más fácil de usar que eran las licencias CC ¿por qué pasó esto? porque cuando nace Wikipedia Wikipedia nace en el 2004 si no me equivoco y las licencias CC nacen en el 2001 en el momento que nace Wikipedia utiliza la licencia más popular para este tipo de materiales en el momento de nacer y utilizan esa licencia que es una de las licencias de la Free Software Foundation que es la licencia de documentación de software libre básicamente es la licencia para documentación que va paralela a los proyectos de software libre que van con GPL pero es una licencia poco práctica en términos de 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 qué hace alguien que quiere reutilizar una obra entonces se hizo todo un proceso de doble licenciamiento para migrar la licencia GFDL a una CC by share alike que básicamente otorga los mismos permisos que la GFDL pero fue un proceso de mucha discusión con abogados con la comunidad la comunidad de Wikipedia se involucró mucho en ese debate me acuerdo en el 2009 acá en la en la Wikimania de Buenos Aires este era el tema así como más caliente y se hizo esa transición de licencias veo Matías que un autor podría tener contrato con dos editoriales para producir su texto ambas ediciones con distintas licencias sí podría hacer eso porque el autor retiene la titularidad de la obra salvo claro que no haya hecho exclusividad con un editorial exactamente salvo que en alguno de los contratos no haya firmado una exclusividad ahí entra terciar la letra de los contratos y vos con alguna de estas dos editoriales firmaste exclusividad bueno te debes a la letra del contrato que firmaste perdón pero pero vos no dijiste antes es que Creative Commons implica como la libertad digamos de no exclusividad lo que pasa es que esa edición vos licencias para que esa edición lleve lo que lo que pasa acá es que ese depende el tipo de de licencia y depende lo que diga tu contrato si vos cedes con exclusividad y decís que esa edición va a estar con cese esa edición se puede fotocopiar se puede multiplicar y demás estoy pensando y yo no soy abogada así que Franco acá rescatame porque aparte hay otro detalle y abro a preguntas hago yo las preguntas ahora porque no tengo todas las respuestas esto no está interpretado por un juez nunca hemos tenido un litigio sobre este tipo de cuestiones entonces uno entiende que no debería haber un conflicto legal en este sentido pero bueno habría que ver hasta qué punto puede haber un contrato de licencia que fije exclusividad y después una licencia un contrato con un editor que fije una exclusividad y que después la misma licencia diga que otros pueden reproducirlo incluso para usos comerciales porque ahí también puede aparecer la cuestión de no comercial porque si vos tenés una licencia no comercial y tenés lo que estás haciendo es virtualmente saberle en exclusiva la comercialización a ese editor que te está editando y la reproducción es libre más no comercial entonces otros no pueden hacer una edición comercial de esa misma obra yo ahí hago un comentario nomás pero después lo quiero escuchar franco pero en general muchas editoriales nosotros al principio no queríamos usar el concepto de exclusividad pero nos terminaron asesorando de que era lo más cómodo para darle la tranquilidad también a los autores de que iba a haber un trabajo hecho formalmente y profesionalmente y que íbamos a tener como la prioridad durante un tiempo por lo menos el primer año para que por ejemplo no se diera que nosotros estuviéramos un año y medio trabajando en la edición y como no hubo una firma de exclusividad el autor firmó con otro editorial más grande que antes de que se cumpliera nuestra publicación saliera con otra edición que nos quitara cualquier tipo de posibilidades comerciales entonces esta cuestión de la exclusividad casi que protegía más todo el proceso de cuidado hasta que la obra estuviera publicada entonces puedes decir bueno ahora está publicado con una licencia que permite una credit commons que habilita el uso comercial pero porque esa es una decisión ética política e ideológica pero pudimos trabajar en la edición tranquilos por lo menos eso fue el marco que le damos nosotros pero ahora te quiero escuchar a vos Franco me sirve igual lo que dice Barbie está buenísimo lo que dice Barbie yo creo que tiene mucho sentido digamos a mí por ahí me gustaría diferenciar el contrato de licencia entre el autor y el editorial y después las condiciones de publicación que el editorial comunica en ese contrato el autor y que en definitiva son las que va a conocer el lector cuando se haga de la obra ¿no? ¿se entiende lo que quiero plantear? o sea supongamos es como son distintos vagones conectados entre sí y en esa diferencia podemos ver que el editorial puede tener la exclusividad de la reproducción y la distribución de esa obra pero que dicha distribución se hace por ejemplo como lo hace Edición de la Terraza bajo una licencia Creative Commons para fomentar la difusión el acceso y demás o sea ahí podría haber múltiples configuraciones pero estoy tratando de simplificarlo como para que podamos por ahí analizar por separado las condiciones que el autor acepta firmar con la editorial en ese contrato que estamos hablando que tiene que ser específico que la exclusividad puede ser un buen elemento para permitirle a la editorial trabajar tranquila y tomarse el tiempo necesario dentro de la infraestructura que tenga disposición y demás y después las condiciones de difusión de esa obra para el lector que también se resumen en una licencia cuando por ahí decimos licencia no son sinónimos ni mucho menos pero por ahí en este caso en este segundo vagón yo pensaría en términos de autorización no entonces no sé si se entiende el punto al que estoy intentando ir si es así entonces no lo abordo más porque me voy a empezar a enroscar en el mismo argumento ¿se entendió más o menos lo que quiero decir? ¿parece lógico el desierra o quieren que lo sigamos desmenuzando? porque por ahí vale la pena desmenuzarlo yo por ejemplo como abogado asesor de editoriales en este momento en realidad de una sola editorial una editorial institucional científica de cierta trayectoria en Argentina estoy reformulando los contratos que ellos firman con los autores de las distintas de los distintos artículos científicos que van publicando en revista revista científica un poco como para dejar en claro esto de la exclusividad porque es cierto una revista científica o una editorial que tiene su trayectoria pero que no tiene una gran envergadura necesita de unos buenos meses para planificar su próxima tirada entonces es cierto que la exclusividad de lo que decía Barbie le viene muy bien ¿no? y al mismo tiempo sucede que todo el tema de la obra derivada también aparece como un asunto de saber por ejemplo ¿puede la editorial mandar a traducir la obra del castellano al italiano del castellano al francés o sea hay un montón de cuestiones que yo creo que se pueden resolver en el caso puntual o sea en el caso concreto dependiendo de lo que el autor quiera lo que el editorial esté dispuesto a ofrecer o dispuesto a administrar a gestionar y o podemos resolverlo bajo digamos en el desarrollo de una política específica del editorial o de la revista científica o de lo que fuese digamos que atienda a sus intereses en particular que ese es por ahí el trabajo que a mí más me interesa establecer una política concreta que se pueda sostener a lo que los autores a lo que los distintos autores se se adhieran ¿no? un poco para otorgarle previsibilidad a un editorial de esta naturaleza pero quizá hay otras editoriales que tienen una diversidad de publicaciones mucho más bueno mucho más grande y que en ese sentido sí que vale la pena sentarse con cada autor en particular o tener tres o cuatro posibilidades distintas y más o menos poder gestionar esas tres o cuatro posibilidades de manera prólija porque también hay un tema ¿no? pensando desde dentro del editorial desde el día a día de Barbie o desde el día a día de Who hay que gestionar todas estas licencias o sea hay que estar al tanto de cuándo se vencen de que si hay que pagar un porcentaje de regalías cuándo se vencen esas regalías cómo hago la rendición de cuentas si no le estoy debiendo al autor algún informe por ejemplo o también de trasladarle consultas que me llegan de terceros que están destinadas al autor en verdad porque yo soy solamente el editor no soy el autor como para ponerme en cabeza y dar respuesta a ciertos asuntos o sea digo hay una cuestión ahí que a mí me parece interesante en la gestión en el día a día entonces tratando de simplificarlo me parece que es interesante desarrollar esta política o estas políticas estas posibilidades en ese sentido pero volviendo al punto principal yo lo veo como si fuesen distintos vagones que están un lado me disculpen el perro que me ladra en la ventana por un lado el contrato de licencia entre el autor y el editorial y por otro lado las condiciones de distribución y de acceso a esa obra que el editorial informándole al autor y habiendo el autor habiéndolo consentido comunica al lector en general incluso cuando no está determinado en un primer momento como puede ser en el caso de la licencia Spiritive Commons ¿fui claro? Si nosotros eso lo transmitimos como mucho más simplificado en esta una cosa es el contrato que es entre nosotros dos y otra cosa es la licencia que son las libertades que le vas a otorgar a los lectores cuando se encuentren con la obra entonces las podemos como separándolas haciendo grandes grupos conversar por separado pero me parece a mí me gusta un poco más eso como voto porque un contrato de licencia es un contrato y una licencia es un contrato entonces digo a lo mejor entré en una rosca ahí que a mí me cuesta un poco pero me parece que lo dijiste hermosamente y muy sencillamente y que queda clarísimo y bien graficado el contrato entre nosotros y la licencia es que una cosa es el contrato entre el editor y el autor y otra cosa es el contrato entre ese editor autor ese núcleo de producción del libro y su audiencia la licencia es ese contrato de lectura que tienen con su audiencia y aprovecho a tomar la pregunta de Sara que dice entiendo que si en esa primera edición con CC la segunda con otra editorial no podría ser más restrictiva depende Sara porque el titular del derecho sobre la obra retiene todos los derechos y así como los liberó en una determinada coyuntura puede retenerlos en otra es decir las condiciones las condiciones de la licencia CC determinan lo que pueden hacer terceros con la obra son permisos que el titular de la obra otorga a terceros ese contrato de lectura digamos con el público o con otros editores que quieran publicar pero no rigen para quien es titular del derecho por ejemplo si uno pone una obra bajo una licencia no comercial quiere decir que los terceros no pueden hacer usos comerciales de la obra quiere decir que el único que tiene todavía la potestad para tomar decisiones en relación a la comercialización de la obra sigue siendo el titular es decir en este caso el autor entonces como la licencia CC condiciona lo que los demás pueden hacer con la obra no le fijan más allá de que es irrevocable que es esta condición para dar seguridad jurídica a las licencias más allá de eso quien retiene los derechos puede sí comercializar entonces uno puede decir publico con una licencia no comercial entonces me aseguro que quien quiera hacer un uso comercial de esa obra tiene que venir a pedirme permiso y yo me reservo dentro de esos algunos derechos reservados de CC me reservo la potestad de autorizar o no los usos comerciales entonces yo publico en mi blog por ejemplo publico cuentos con una licencia no comercial y repentinamente Random House Mondadores se da cuenta que mis cuentos son fantásticos y quiere publicarlos bueno no puede simplemente tomarlos y publicarlos porque si lo hace sin mi autorización está vulnerando mi derecho de autor y puedo amparándome en los derechos que tengo por la ley 11.723 en Argentina y las leyes de derechos de autor de los países donde esto está vigente ir al litigio y muy probablemente ganar porque está siendo un uso no contemplado en la licencia que yo publiqué que es el uso comercial para un uso comercial tiene que venir a pedírmelo a mí entonces por ejemplo en ese sentido Sara es que quien tiene la titularidad de los derechos sigue tiene en cabeza propia todas las potestades sobre la obra y puede autorizar traducciones puede autorizar transformaciones puede autorizar usos comerciales puede autorizar lo que quiera porque nunca en ningún momento pierde las potestades que le otorga la ley sobre la obra a mí algunas cosas que me llaman la atención en relación a esto que pasan por ejemplo nosotros nos escriben mucho y bueno y en principio desde que nos compraron un par de libros del plan nacional de lectura pidiéndonos autorizaciones de los libros a pesar de que no debería no sería necesario en algunos casos para simplemente reproducir un texto porque tienen licencia creative commons pero yo no sé si es por respeto por ética por desconocimiento o por un combo de todo pero seguimos recibiendo el pedido formal con la hojita con el permiso administrativo para firmar tal como si hubiera estado publicado con los derechos reservados que nosotros siempre aprovechamos para explicar cómo funciona pero a la vez no nos parece que sea malo usarlo como una instancia casi pedagógica en el sentido de que muchas veces hay una licencia que realmente no les hubiera hecho falta pedirlo para un uso pero si realmente querían hacer un podcast si lo tenían que pedir porque la obra no tenía permiso de obras derivadas entonces en ese plano a pesar de que a veces nos causa gracia que nos pidan permiso para algo que podrían hacer sin tener que pedirlo lo tomamos como una que nos gusta saber por dónde está circulando la obra había una pregunta ahí en el pad que decía onda hace falta hablar con el autor a pesar de que haya un permiso de obra derivada con uso comercial hace falta yo no sé si hace falta yo creo que es lindo también contarle o sea si ha dado todos los permisos no hace falta contactarlo pero es un buen gesto contactarlo y contarle que estás haciendo eso digamos y es agradecido del otro lado este y linkado a eso lo que decías vos recién suponiendo que la obra fuera con licencias libre con permiso de obra derivada y con permiso de uso comercial y una gran corporación toma el texto y hace una gran tirada sin pedirme ningún permiso que ese es como un miedo que siempre reúne toda esta situación yo digo por supuesto que pueden hacer algo que no te guste y ahí tenés todo el derecho del mundo de salir a decir todo lo que quieras sobre esa edición que no te gustó pero por otro lado es muy difícil que un editorial vaya a hacer una inversión con tu nombre sin quererte de cómplice al lado para que puedas ir a dar presentaciones para dar charlas y todo eso entonces me parece que a veces hace falta mirar como desde todas las perspectivas al mismo tiempo antes de enfrentar un gran miedo porque qué pasaría si hacen esto sin mi permiso o si doy este permiso y hacen algo que no me guste ese es como uno muy claro y ahí capaz que se abre una pregunta sobre los derechos morales pero bueno eso sería como otra cosa qué pasa si hacen algo di permiso y hacen algo que no me guste fíjense una cosa acá son los riesgos gajes del oficio lo que dice Barbie está fantástico y habla de la filosofía de su editorial que a mí me parece fantástica de hecho la recomiendo a cada autor autora que me aparece interesado en publicar su obra pero fíjense si fuese al revés si el autor fuese el interesado en conocer por dónde está circulando su obra y lo hiciese con una curiosidad sana de quien bueno le gusta enterarse y le gusta ver un poco cómo va creciendo su obra sino que lo hace con un interés de control o sea fíjense cómo si revertimos digamos muy breve o muy delicadamente el interés por conocer por dónde circula la obra cómo se puede transformar en una medida restrictiva del derecho de autor y de la acción sobre cultura que muchas veces se apoya también en tecnologías como los DRM o sea este interés del que habla Barbie que me parece sumamente lógico sano interesante a mí como autor me encantaría descubrir que mi obra fue consumida o fue debatida en un espacio que yo no lo esperaba o lo que sea de repente en el interés del autor y en el control y en el uso de tecnología se vuelve quizás la alternativa más restrictiva posible en materia de derechos de autor y acceso a la cultura quizás lo estoy diciendo muy traído de los pelos por ahí no se termina de entender el punto pero pero es simplemente la reflexión que me vino del comentario de Barbie que me parece hay muchos hay muchos autores que este yo cuando cuando tenemos esta conversación con los autores me pongo a veces en abogado del diablo ¿no? explicarle efectivamente que es todo lo todo que podría suceder bueno y malo este que le guste y no le guste para que pueda a la vez defender la decisión de la licencia que ha elegido yo defiendo profundamente que un autor quiera publicar con una licencia crítica sin obra derivada y sin uso comercial si cree que esa es la forma que va a poder defender con todo su criterio este y que puede cambiar de licencia en otra edición si tiene ganas pero me parece que eso es importante y hay autores que a mí me dicen que creen que la mejor forma de cuidar la circulación de lo que está haciendo digamos es usando esa licencia y que le vayan preguntando porque quiere sentirse incluida como autora en los caminos que esa obra vaya teniendo es válido es el derecho del autor tomar esa decisión hay otros autores que son como más desprendidos y quieren incluso la exploración de esa cuestión lúdica de decir bueno no yo quiero ver qué pasa quiero liberarlo para ver qué pasa y que puedan hacer cualquier cosa sin avisarme y yo no sé si vas por ese lado franco pero es muy interesante ver cómo también cada autor tiene su postura al respecto sí sí en realidad para hacer una aclaración quizás los más interesados en utilizar tecnologías de control y de persecución digamos de la obra o SNICS o DRM o como le quieran llamar son los titulares que por general son corporaciones que tienen un interés económico en ese control ese control bien ejercido repercute muchas veces en un ingreso económico piensen en lo que yo comentaba del proyecto piensen en una denuncia por DMCA que se hace en YouTube por ejemplo contra un contenido y se desmonetiza la visualización de ese contenido en favor del presunto titular también hasta ahora todo presunto en la plataforma de YouTube o sea estar atento al posible uso o efectivo uso mejor dicho de una obra que está restringida por derecho de autor en la plataforma YouTube puede significar desviar la monetización que la plataforma tiene prevista para visualizaciones de un contenido en favor de una corporación que se presenta como la titular de dicho contenido y luego no vamos a entrar en ese análisis de cómo opera YouTube dicha solicitud y digamos los tiempos y demás o sea hay mucho para debatir ahí pero pero es cierto que ese interés de conocer a lo mejor exagerado es un interés de control y que puesto en una cabeza o en otra tiene una naturaleza muy distinta ¿no? nada a mí me gustaría tirar una idea para una charla siguiente porque para esta no da tirarla para una siguiente y vi que ahí quería retomar una de las preguntas del pad que yo leí el pad y me parece que está bueno que podamos avanzar con alguna de esas preguntas pero digo leí hace poco que querían usar los NFT para controlar los derechos de autor de obras que pudieran estar circulando digitalmente y bueno uno empieza a ver esos posibles usos para el mal pero me parece que el arte las criptomonedas los derechos de autor son un muy fantástico tema para alguna otra jornada como esta pero solo lo decía para que apunten en su checklist de instancias de población una charla sobre administración de empresas digamos un tema más económico porque los NFT si es que sirven para algo sirven justamente para monetizar digamos no para fomentar la agricultura ni el acceso bueno es para otra charla está bueno podemos organizar una charla sobre gestión del humo gestión del humo sería claro el cibercoso y el grupo es así y preparad y prepárense para que para que nos cataloven como de anti innovación y anti un montón de cosas adjetivos medios extraños y muy optimistas de la tecnología que se suelen utilizar últimamente pero sí 20 años trabajando de eso Franco soportando que nos traten de retrógrados anti tecnología ya tenemos cuero para eso retomo una que me interesa que me parece que es clave porque muchas veces se confunde y hay mucha desinformación al respecto por eso me gustó esta pregunta del PAD y me la traje para acá es si hay alguna contradicción entre el uso de la simbología del copyright y las licencias CC y si funcionan como un ISBN o como funcionan con las formalidades del libro dos o tres cosas que hay que repetir así como mantra Creative Commons y las licencias libres en general aunque Creative Commons en particular pero todas las licencias libres las de software libre también se montan sobre el sistema de copyright si no hubiera la C del copyright no tendríamos la CC de Creative Commons tendríamos otra cosa no sé qué tendríamos habría que sería un mundo desconocido porque aunque no lo veamos el copyright siempre está ¿por qué? porque el copyright funciona de manera automática desde el momento de la primera fijación de la obra y funciona por el plazo de tiempo que las legislaciones nacionales determinen pero que en términos de armonización global tiene los pisos mínimos de la convención de Berna que es toda la vida del autor más 50 años después de su muerte en Argentina estamos en 70 años después de la muerte no está Pato para ver de Uruguay Sara ¿vos de dónde sos? perdón si hay alguien que ¿cómo? de Ecuador hola bueno Sara vos sos de Ecuador ¿en cuánto está el derecho de autor en Ecuador en este momento? cambió en el 2016 de 50 a 70 años exacto bueno el piso de Berna gracias Sara y gracias por sumarte el piso de Berna es toda la vida del autor más 50 años bueno esa condición que es automática desde el momento de la primera fijación de la obra es lo que genera la necesidad de las licencias porque si el sistema de derechos de autor o de copyright fuera como son los sistemas de patentes o como los sistemas de marcas que requieren un registro particular y que requieren un trámite y demás el uso de licencias no sería tan necesario como es en el campo de derechos de autor como en el campo de derechos de autor toda la circulación está restringida a no ser que el titular de la obra diga lo contrario las licencias se tornan indispensables y suponen y funcionan de manera como ejercicio de esos derechos que generan los sistemas de copyright y de derechos de autor no vamos a entrar en las disquisiciones del sistema anglosajón el sistema continental porque tampoco hacen a este momento porque en este sentido funcionan igual como el derecho empieza a regir desde el momento de la primera fijación de la obra la licencia se torna necesaria para que haya condiciones de flexibilidad entonces la licencia no reemplaza el copyright cuando uno tiene un libro con una licencia CC tiene copyright y tiene la licencia y además por lo menos en Argentina hay determinadas formalidades que los libros tienen que cumplir independientemente de que se estén distribuyendo con una licencia Creative Commons el registro de ISBN es una formalidad que tienen que cumplir el depósito legal es una formalidad que tienen que cumplir el registro es una formalidad que tienen que cumplir la catalogación en fuente o sea hay una serie de formalidades que todos los libros independientemente de el tipo de licencia que traigan tienen que cumplir así que no hay un reemplazo ahí hay una complementariedad se hace el registro se gestiona el ISBN se hace el depósito legal se establece la información que tiene que tener el libro todo el libro tiene que tener el pie de imprenta la fecha de publicación y toda la información que manda la ley y las distintas marcos regulatorios sobre el libro y además se le agrega la licencia Creative Commons en caso de que lo querramos usar y una cosa interesante porque veo que sale el tema de fotos Berna establece un piso de 25 años desde el momento de la publicación en fotografía pero en Argentina la ley argentina dice 20 años y acá los que suelen resolver el pasaje o no al dominio público son nuestros amigos y amigas del Fondo Nacional de las Artes que gestionan el dominio público pagante y en el dominio público pagante el Fondo Nacional de las Artes reconoce la duración de la fotografía por 20 años que es lo que dice la ley vigente en Argentina después de los 20 años de publicada la obra pasa a dominio público y va a pasar el Fondo Nacional de las Artes a cobrar el dominio público pagante yo preguntaba y si las fotos no han sido publicadas los álbumes de fotos el derecho es inédito la obra es inédita y entonces siguen bajo el dominio privado de quien las tenga hasta que sean publicadas ¿y qué sucede por ejemplo en los casos en los que nada se venden fotos viejas en casas de usado y se usan para collage y ese tipo de cosas que uno ni sabe quiénes son las personas retratadas bueno eso es un tema porque ahí entran a terciar otras cuestiones ahí bueno el artículo 31 de la ley de propiedad intelectual regula el retrato personal que dice que no puede ser puesto en el comercio sin autorización de el titular y los y o los herederos el artículo 31 lo voy a leer exactamente porque tiene condiciones vinculadas con el interés público dice el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta esta de su cónyuge e hijos o descendientes directos de esto o en su defecto del padre o la madre faltando el cónyuge los hijos el padre o la madre los descendientes directos la publicación es libre la persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios y después dice es libre la publicación de un retrato cuando se relacione con fines científicos didácticos y en general culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que hubieran desarrollado en público no sé si entra ahí alguna de las excepciones alguna de las flexibilidades de lo que estabas diciendo Barbie pero puede pasar que no estando ningún familiar directo sí, sí suelen ser suelen ser los mismos los mismos herederos los que venden heredan la casa y venden todas las casas de las cajas de fotos a veces puede ser eso lo que pasa que a veces los editores no sabemos el iluminador viene con una obra que hizo un collage usando este imágenes de fotos este y las encontró por ahí o en algunos casos en otro tipo de archivos pero a veces pasa que uno no tiene muchas acertes y quería saber si había formas de tener más certeza y la certeza te la da la legislación argentina digamos hay la ley 11.723 no sé por qué razón ni qué toqué pero me puse en blanco y negro y con parezco retrato fotográfico antiguo yo creo que en ese sentido si puedo agregar algo un poco desconectado pero también vinculado a fotografías yo he recibido muchas consultas por la posibilidad de reproducir fotografías al medio digital para ser incorporadas a una biblioteca por ejemplo histórica ¿no? de fotografías de alguna facultad de la Universidad Nacional de Córdoba o de algún otro espacio o institución cultural y cuando uno digamos no puede responder sin ver en detalle de qué fotografías estamos hablando en concreto pero cuando me facilita por ahí la base de datos donde yo puedo estudiar de qué fotografías estamos hablando en concreto veo que son fotografías tomadas hace 80 años 100 años algunas incluso digamos no sé digo una cosa en donde queda claro ya la posibilidad del uso por el paso del tiempo y demás yo creo que de alguna forma está bueno que desde este espacio digamos subrayemos el tiempo de restricción de la fotografía por derecho de autor y por ejemplo esta excepción que dijo Bea recién el retrato en caso de que se trate de algún fin didáctico de algún evento del contexto una noticia porque muchas veces creo que no hay más fotografías históricas por ahí circulando porque quien está en posesión de esas fotografías tiene miedo de estar infringiendo un derecho de autor cuando en realidad la propia restricción que se le concede a la fotografía en materia de derecho de autor es mucho menor en tiempo que por ahí de otras obras sin embargo es como que me parece que hay mucho temor que es un poco lo que también detectamos en el contexto del proyecto cuando decíamos creemos que es necesaria más información en lenguaje claro en materia de derecho de autor a esto nos estamos refiriendo por ahí consultas que se pueden evitar hoy ya accediendo a nuestro sitio derechoautor.org pero que claramente hablan de una ausencia de contenido una ausencia de información entre los entre los y las no abogades incluso también entre abogades a mí muchas veces un colega que estaba en otro ámbito me pregunta cosas de ese estilo que es sumamente interesante para tomar la temperatura de cuánta falta hace tener estos espacios de capacitación y de diálogo porque yo también aprendo acá Bea también aprendo o sea digo estamos dialogando en verdad pero llama la atención en concreto con el tema de fotografías por lo menos a mí la cantidad de consultas que me hacen de fotografías que tienen 80 años que imagino por ahí el caso que vos contabas barrio de una casa que por ahí se cierra y quedan un montón de álbumes de fotografía por ahí guardados entonces qué hacemos y quién es el titular hay un titular hay un titular hay alguien que puede restringir el acceso el uso a esa fotografía ya o sea no sé hay que verlo pero está bueno me parece que lo abordemos al tema de fotografía sí el tema de la fotografía y las ilustraciones y todo lo que tiene que ver con imagen es mucho más complejo cuando uno lo quiere usar por ejemplo el concepto de derechocita que puedo citar esta imagen y me dicen no de derechocita es de texto ojo Barbie que ilustración y foto no es lo mismo no yo sé pero porque ilustración puede ser un dibujo puede ser una obra pictórica eso y eso está regido por otra duración distinta de la fotografía o el retrato digo ahí hay una cosa de la ilustración de un dibujo que tiene por ejemplo toda la vida del autor más 70 años y otra cosa es una fotografía que tiene 20 años según la ley argentina por eso hay que hay que tener ahí mucho mucho cuidado con con las cuestiones gente estamos ya casi en dos horas de esto no agotamos ni cerca todas las preguntas que tenemos pero me parece que es una linda práctica para para volver a hacer en algún momento en el que empiecen a surgir y como dijimos en otras instancias similares las preguntas que quedan las vamos a ir respondiendo en el grupo de el sitio de en el perfil de Twitter de Fundación Vía Libre y después tenemos el grupo de Telegram y y tenemos el el placer de charlar sobre estas cosas que yo aprendo un montón también porque uno se estudia el de ley o se estudia el derecho de autor y después te aparece Barbie con sus grises y te obliga a pensar así que y esa es la parte más entretenida no al contrario estoy agradeciendo que aparezca Barbie con sus grises y te obliga a pensar o tenés qué sé yo podemos después plantearnos también en los recursos que hicimos para derecho de autor tenemos un montón de casuística tenemos casos judiciales tenemos pleitos que han derivado de contratos mal hechos o pleitos que han derivado de no comprender perfectamente qué implican distintos tipos de derechos o la sesión o las ideas hasta dónde llega el derecho de autor y todo eso bueno lo pusimos ahí en el sitio así que yo no quiero ser cortamambo pero llevamos dos horas y nos quedaríamos charlando hasta que a mí se me ponga todo oscuro o me tenga que parar y aprender la luz pero podemos tener distintas instancias de diálogo realmente yo no creo que este sea el espacio definitivo para abordar todos estos temas o sea justamente lo decíamos al principio el objetivo es fomentar espacios de capacitación espacios de diálogo más allá de que reorganicemos y continuemos este diálogo en otra ocasión también la idea es que ustedes puedan consultar esos recursos y organizar sus propios espacios de debate porque conocen mucho sobre derechos de autor o sea acá estamos guilando a un nivel que es sumamente profundo en detalle Barbie conoce muchísimo sobre derechos de autor Lila ni hablar o sea digo tenemos representantes acá que pueden encabezar espacios de formación a partir de los recursos que tenemos a disposición en el sitio que para eso están y de los otros recursos que vengan a continuación o sea es súper interesante que haya un recurso para editores construido de la mano de Barbie o sea todo eso está comenzando digamos entonces el sitio que nosotros mostramos no es el punto de llegada ni mucho menos es simplemente un punto de partida y la comunidad la que está destinada es la comunidad en general pero si hacemos un filtro sabemos que esta comunidad siempre está alrededor de estos temas y que también pueden ser vectores de la información que nos interesa comunicar en distintos espacios que nosotros difícilmente accedamos no podemos cubrir todos los espacios posibles así que yo diría que con dos horas está bien porque después si no sale humo del oído nos olvidamos la mitad mañana a la mañana reorganizamos y confiamos en ustedes como socios y socias estratégicas a mí algo que también me interesa para un futuro es en esta cuestión de los grises qué actitudes se pueden empezar a tomar como gente que trabaja desde esta mirada porque uno por ahí siente que bueno por supuesto hay que modificar la legislación pero también en otros planos uno puede sentir que la empuja un poquito o hasta qué tanto se anima con algunas cosas recuerdo cuando hicimos todo un trabajo usando muchas citas y era bueno qué sucede con ese trabajo que tiene muchas citas pero está dentro de lo legal pero depende de una interpretación entonces de pronto uno dice bueno cuando uno quiere fomentar algunos usos y como que empieza a empujar un poquito bueno cuáles estrategias serían buenas para ir a la vez con cuidados a la vez con intenciones honestas por supuesto y con cuidados legales y con la mejor intención de respetar la legislación que existe pero empujando un poco algunas cosas que todos entendemos que nadie tendría problema ¿no? este cuando de pronto dice esto no se puede hacer pero nadie nadie de todos los que consultemos va a tener problema entonces cómo podríamos ir teniendo estrategias o algunas acciones que acompañen los reclamos más formales sobre actualización y modificación de la legislación me parece que también sería interesante tener algún tipo de charlas más estratégicas que vayan en ese sentido pienso así como saquear el derecho de autor digamos una cosa así bueno ahí Lila se está acordando cuando tuvo que meter la licencia jefe de él en nuestro libro Mavi que fue un dolor de cabeza así que ahora a partir de después de esa experiencia siempre empezamos a usar las licencias que son más simples y más y más fáciles de adaptar bueno dicho esto les agradezco infinitamente por este espacio como dice Lila en el chat siempre es bueno es buenísimo poder charlar con otros nerds del derecho de autor y con esta gente que tiene tantas ganas de compartir y demás así que voy a parar la grabación agradeciendo ampliamente también al bueno agradecemos el programa Frida que nos permitió desarrollar esto ahora terminado ese proyecto nos queda sostenerlo con el con el aporte comunitario y con el trabajo comunitario así que acá estamos y vamos a seguir con este con este proyecto para más adelante y sumando recursos y sumando espacios así que muchísimas gracias en nombre de Vía Libre de Creative Commons y de los nerdos del derecho de autor nerdos y nerdas del derecho de autor reunidos sí bien Gracias.